Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada Porque poco a poco solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Dispongo el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y es que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Sospecho que no tienes prisa Es que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti